Ella le gusta vacilar todos los weekled y Engali. Ella es loquita pero es dulce como Candy. Sus baila quieren ver casa que ella termine en la escuela, pero ella cambia mas de novio que de Panty. Me gusta vacilar todos los weekled y se endali. Ella es loquita pero es dulce como Candy. Su baila quiere en mi casa, que ya termine la escuela Pero ella cambia más de novio que de panty Le gusta los kinky nati, aunque sea fancy Se pone cranky, si lo hago romántico Le gusta el sexo en exceso Esta noche hay luna llena Cargo energías buenas Pero hay una pena que no me deja ser La neta quería decirte hoy en curso y pero es que ya no me salvé Si siempre te escribo un chingo de biblias que sé que no vas a leer Me dice estoy cansada, no quiero llamarte y te veo conectada a las dos Aimea Que estamos jugando, yo quiero arreglarla, creo que tú solo lo quieres joder Yo me estoy cansando de estar acostado mirando tu story Ha pasado un rato que ya no te veo y debo confesarte que a pesar del tiempo aún te quiero No puedo comprarte una casa en el norte Pero aquí en mi bolsillo tengo pa' invitarte a un buen elote Sé que tuve una mala actitud Y pensé que no iba a dolerme así Pero ahora sí que estoy arrepentido Quizás yo tuve la culpa y ya no hay marcha ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!